En esta ocasión estamos con el festejado y llegó el día compadre, ¿cómo te sientes de festejar tu aniversario tú? Estamos contentos, estamos, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? No tengo palabras de expresar, mucha felicidad por toda la gente que, pues, bueno, se está, pues, nada más y nada más se está dando cita aquí hoy de nuestro 16 aniversario y por las felicitaciones de los Unidos de México que nos dieron hoy, en este día, para nosotros, muchísimas gracias. Una de las cosas que estamos viendo, compadrito, que hay tres audios, es algo que no es muy común, pero Romandela lo está logrando. Sí, claro, yo pienso que así tienen que ser los bailes, ¿no? Como es la tradición, cada quien que venga con su equipo, pues, hoy decidimos meter a tres audios y tres espectáculos diferentes con sonidos que tienen una gran trayectoria aquí en Los Ángeles, California. Pues, gracias, compadrito, por la invitación y ahorita, pues, vamos a entrar y a ver qué, cómo, cómo pinta el morado, ¿va que va? Claro, gracias a Reyes Sonidero, que también, pues, aquí está en cámaras y de verdad, muchísimas gracias por darse la molestia de venir a celebrar hoy con un servidor, porque ya no es Romandela. En esta ocasión nos encontramos con dos integrantes de la banda de las tequileras. ¿Con quién tenemos el gusto, señoritas? Con Yuri y la bisota. ¿Con quién tenemos el gusto? Las toquecitos. Las toquecitos. Ah, chicas, ¿por qué le dicen las toquecitos? Porque le gusta chacos. Ah, porque el saque, ¿no? A andar iguales. ¿A quién vinieron a apoyar esta noche? A Romandela y a Yamboré. A Romandela. Dicen que vienen a apoyar a Romandela en su aniversario y a Yamboré. Bueno, qué bien. Señoritas, ¿qué opinan de la mesa de sonidero en Los Ángeles, California? Pues, ¿está bien? Es bien divertido. Es divertido. Es algo diferente. Sí. ¿Qué tiempo tienes de venir a Los Ángeles Sonideros? Un poco, bueno, ¿qué tiempo tenemos? ¿Vos? ¿No sé? No, pues yo apenas tengo, no mucho, pero pues, me está a gustar mucho. ¿O sea, qué peras están sin diciendo esto? No, ella no, ella tiene igual tiempo que yo. ¿Qué tiempo tienes? Ah, yo desde que la pico hasta en esto, nomás que casi nunca me había involucrado. ¿O sea que la picotita la se está echando a correr? No, al contrario, nos está enseñando el buen camino. Ah, bueno, así, sí, ¿no? Bueno, señoritas, ¿hay unas palabras que le quieran decir al público de Red de Sonidero? Bueno, pues, que el Conidero está bien y que uno se le cae bien. Que se vengan apoyados a los bailes. Gracias, señorita. Ahorita nos vemos para hacerles unas entrevistas a todas. ¡A todas las seguideras! ¡A todas las seguideras! En esta ocasión nos encontramos a la familia Estrella, Sonido Cazador. Tomadrito, ¿cómo te sientes de participar en el aniversario de Sonido Rumanela? Contento, mira, siempre nos invita. Hoy no podría ser la excepción, estamos, mira, ya presentes. Esperando que la gente se divierte y se lo pase a lo máximo. Vale. Muchas gracias, compadrito. Estamos. En esta ocasión encontramos a la banda de las tequileras presentes, muchachas. ¡Que suenen a matar casi ya! Ok, ¿y contamos con la presencia de quién, señorita? ¡Chupis! ¿Y por qué las Chupis? ¡Chupis! ¡Ah, Chupis! ¡Ay, perdón! ¿Y por qué le dicen así? ¡Ay, la chica de la cámara por qué le dicen las Chupis! ¡Ay, ay, ay! ¿Y la siguiente señorita? ¡La sabrosita! ¿A poco sí muy sabrosa? ¡Sí! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita! ¡Sí! ¡Por eso le dicen las sabrositas! A ver, aquí tenemos... ¡Oh, ya nos presentamos las toquecitas! ¡Las toquecitos! ¡Las toquecitos! ¡Vuelta, vuelta también las toquecitos! ¡Ah! ¿Y contamos con quién? ¡La chica sonidera! ¡La chica sonidera! ¡También vuelta, todas vueltas! ¡Que suenen a matar, ¿cuál? ¡Sí! ¡El chico! ¡No puedo pegar, eh! ¡A ver, también! ¡Oh! Y ahorita contamos con la presencia de la jefa de la banda, la famosa pijocita! ¡Ah! ¡Ahora también tenemos a quién! ¡La bichota! ¿A quién? ¡La bichota! ¡Ay, oye, tú qué doy! ¡Dame vuelta, chingada! ¡Sí! ¡A ver, señorita! ¡Vamos a hacer un pequeño juego que se llama... ¡Ah! ¡Reto o castigo! ¡Castigo! ¡Ok! ¡Vamos a hacer unas pequeñas preguntas! ¡Eh! ¡A quién, a quién! ¡Escója la compadre! ¡A quién! ¡A quién! ¡A quién escoja una de ellas! ¡A quién! ¡A quién! ¡A la toquecitos, va! ¡Va! ¡Va! ¡A ver! ¡Eh! ¡Cuántos! ¡Cuántos años se está cumpliendo Romandela en el aniversario! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perdió! 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 ¡Ok! ¡Reto o castigo! ¿Qué quieres? ¡Castigo, me digo! ¡Castigo! ¡Le tiene que... ¡Que perrearle a mi compadre! ¡Ah! ¡Está grabando a quién, a quién! ¡A ella! ¡A ella, a ella! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Una, dos, tres! ¡Que suene! ¡Ay, no más! ¡Eh! 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 ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si me está... ¡Si me está mirando mi vieja en el video! ¡Me... ¡Me... ¡Yo no soy! ¡Me hackearon! ¡Ah! ¡A ver! ¡Es un tequilero! ¡Oh! ¡Tequilero! ¡También se nos está olvidando que tenemos a un tequilero aquí! ¿Cómo te llamas, compadre? ¡Julio! ¿Julio qué? ¡Libera! ¡Ah! ¡Órale! ¡Yo me sé que eran de tequila, güey! ¡A la parte! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Hay que ir por otras! ¡Así que tenemos grabando las tequileras! ¡Continuamos! ¡Sí! 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 ¡A ver! ¿A quién escoge para hacerles otra pregunta? Son tres segundos, el que no contesta, luego va el castigo, ¿no? Está decidido la situación, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A quién escogemos! ¡A la Chupis! ¡Vá! ¡Vengan, amiga! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! 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 Para pegarla acá... ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡iii! ¡3! ¡Ok! ¡Ya perdió! ¡No! ¡Ok! ¿Qué dice el público? ¡Reto o castigo! ¡Reto! ¡Reto! Se tiene que chingar una chela de esas dos dos! ¡No! ¡Ven! venga 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 te la vamos a destapar a la chica chupito esa está viendo mi vieja me caquearon a ver viene para la chupis una, dos, tres venga ¡eh! 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 ¡ay! 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 ¡no que no! para los que dudan mira se la acabo completita que vamos a seguir ahora con las ¡ah! la madre bueno yo hasta le me subí a mi cabrón vamos a seguir con las preguntas para la música la chiquichá ¡oh! mira la verdad la verdad tenía curiosidad aquí era la famosa chiquichá porque la otra vez le mandaron un saludo vamos a preguntarla a ver amiga vente por acá ahorita te la pones vente la puerta ¿por qué era la chiquichá? pues porque así me visitaron desde el 2002 ¿oh sí? ¡sí! ¡órale! a ver amiga vente por qué llegó tarde ¡ah! porque estaba bailando wey ¡ah! se me hace que que el galano la dejó ¡ah! ¡ah! no wey no traigo galano aquí ya saben bandita si la chiquichá está solterita si compromiso y nada manoseada si quiere contactarla solo con las tequilitas de los grandes a ver vamos a seguir otra vez ahhh otra pregunta compadre ¿cuál otra pregunta les hacemos? ¡ah! ya ya estuvo de preguntas mejor este vamos a ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? dicen que dicen que las tequileras que son bien fiesteras que que les duelen sabre a ver ahora las queremos ver perrear a todas de ustedes venga a huevos que creen ¡ah! no! no se mira ¡ah! no se mira ¡ah! jajaja ¡ah! jajaja ¡ah! jajaja venga pues ¡ah! jajaja ahora sí eh lástima que no bajamos la bucina ¿no? ¡ah! madre pues es pura falla bueno ¿eh? ¿cuál es el pelo? bueno los bucines se van a bailar así todas las putas no o no no que no te quiera la tequilera pues venga ¡una! ¡bravo! ¡tres! 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 se dice que viene el sonido fantoche ¿qué es de cierto? ¡tres! 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 Tres! ¡tres! 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 ¡hasta la próxima! de las series esperen su video ¿qué onda mi Kike? ¿qué tal? ¿qué tal estuvo? estuvo chingón estuvo... estuvo bueno el baile estuvo bueno el aniversario del sonido rumbandena ¿qué es lo que más te gusto carnal? no pues todo todo estuvo bien todo apenas estaba calentando esto sí dependimos hasta las 3 de la mañana ya está saliendo la banda ella me tampoco antes me decían ¿qué? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿ya se acabó el baile o qué? ¡se acabó! ya se acabó ¿y eso? ¿qué pasó? no, llegaron policías llegaron mis tíos ¿dónde habrá? ¿dónde habrá otro, otro? no sé yo creo que allá en el condado jajaja jajaja ¿qué tal estuvo el baile? ¿qué les pareció? al 100 ¿a quién vinieron a apoyar? a todos ¿a todos? ¿a no? al 100% lejanía lejanía o sea, ustedes son del barrio de San Fernando de San Fernando de la banda a ver, a ver, a ver que se la ponga 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 de la lejanía lejanía al cielo la banda del valle de San Fernando estuvieron presentes hoy en el aniversario 16 de sonido rumbandela sí ¿qué ya se acabó señoritas? creo ¿qué es? ¿qué es? bueno, como como dijo el ñerote de que sale en el facebook yo creo que ya llegó la señora justicia y cada quien se tiene que ir a su casita así que esto fue el reto de sonidero y espero que no no, no, no te creas jajaja el gobierno es dorado jajaja señorito por favor así que ay wey esto ya se puso medio cabrón usa la tarjeta a ver famosísimo huicho venga el pinche baño wey no mames wey que tal como vices el ambiente estaba todo chingón wey pero no mames y tu que haces aquí si eres lamento chicano wey ese seguidor de todos los sonidos si? si wey me vale mas que si si yo nomas que te pareció yo nomas salgo a pistear wey yo no se bailar wey y ni me gusta esta música wey yo soy puro antañero no todo hecho wey pero ya que wey que lanzamos? esto ahí? tenemos a pistear gastando pinche dinero de de lo que no le damos a la mujer wey jajaja y lo bueno es que no tengo mujer ya me dejo la vez jajaja hago lo mismo a ver si, 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 si por ser solidero por ser solidero por ser solidero por ser solidero van a ir para que para que agarre mi troca y y el pinche baño no puedo si oye pero segura de tu vas? si si pues ya vamonos vamonos y asi fue como nos cerraron al baile no nos vamos hasta luego hasta luego nos corrieron no no si si lo bueno es que se fue preparado jajaja mira ahí viene el sonido matador que? si no pues aquí los camaradas se quedaron unos que quieren que les den sus macanazos jajaja golosos los bichos golosos eh? si donde dejaron a las tequileras? donde la dejaron tirada? ahí no malo estamos esperando jajaja partan bien eh? si si a ver si no pero ya nos corrieron pues ya que ni pets asi es como vistes el evento? estuvo chido pero yo esperaba que tocara lejanía y valio madre por quien veniste? por quien veniste? a quien veniste a apoyar? o nomas viste por las tequileras? vine por las tequileras señora por la chica sonidera que bebe que bebe que bebe pero pues estuvo bueno estuvo muy chico el espacio y no se podía bailar y ya será para la próxima para el 17 aniversario si pues ahí nos mandan el playet y con mucho gusto le quedamos gracias mira sonido re quinsal que paso? ya te vas? y eso? hay que descansar orale mira ya llevas su cena para que? si pa'l camino pa'l camino te vamos a comentar algo bueno carnalito este la verdad estuvo un chingón tu aniversario en los aniversarios que hemos visto pocas veces que metan tres audios así de esta forma y la verdad estuvo muy bien que le dices a la banda por que se paró el baile? a tus cámaras de Rancho Nidero desde el principio llegaron llegaron a buena hora y bueno pues ya vieron que el ambiente estaba muy bien muchísima gente el lugar estaba muy lleno ah pues así es esto a veces que como estamos ya saben las reglas de este país después de las 12 una puede llegar la policía para un baile entonces pues no es de nuestras manos no teníamos este acceso a tener un permiso a tales horas pero creo que la gente se fue con un buen sabor de boca acabo a la una de la mañana el baile y creo que todos se divirtieron estuvieron muy contentos y bueno pues gracias también aquí en tus cámaras te decimos gracias a nuestro 16 aniversario sonido rumandela muchas gracias y ya Raid sonidero gracias carnalito por ahora sí que la invitación y nos estamos viendo pronto en el próximo aniversario carnal gracias esto fue Raid sonidero sale gracias carnal gracias